Y en la plantilla destruida, ¿no? Juanmi de... ¿Cómo que Juanmi de portero? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Mandy, Pichini, Juanlu? Pero, eh... ¿Qué ha pasado con los porteros? O sea, ¿me he quedado sin portero y tampoco hemos fichado ninguno? ¿O cómo va esto? ¿O he empezado la liga sin portero y no me he dado cuenta? No, es que el día 20 de diciembre me han fichado a Adán y claro, no hemos fichado a nadie, o sea... Vaya drama, eh. Vaya drama que he jugado media liga sin portero. O sea, este... Yo creo que ha sido uno de los episodios de estos que he hecho de modo carrera más raros.